La parasha es la división que se hizo en cada una de las semanas. En cada una de las semanas del año se divide todo lo que son los cinco primeros libros de la Torah, del Pentateuco. Entonces, durante cada semana se estudia una porción de tal manera que cuando ya cubres el año has estudiado todos los cinco libros del Pentateuco. Igual que tenemos las divisiones clásicas de leer la Biblia en un año y todo esto, pues este es otro tipo de lectura. ¿Por qué lo hacen así? Pues porque en los cinco primeros libros de la Biblia está escrito todo lo que después va a suceder. Hay un versículo que dice no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que ha de ser ya fue, ya existió. O sea, en los cinco primeros libros de la Biblia está resumido todas las teologías que tú quieras de cualquier tipo en la Biblia. Entonces, lo que se hace es, o lo que han hecho es dividir en 54 semanas los cinco primeros libros y cada uno tiene un título que se le pone y el título siempre corresponde con las primeras palabras del primer versículo que toca. Entonces, y el mandó es por donde empieza ahí el versículo correspondiente. Entonces, dentro de esa porción hay diferentes enseñanzas que hay porque son diferentes capítulos, siempre suelen abarcar tres capítulos, por lo general cuatro capítulos. Entonces, hay un trozo que es el que yo quiero repasar hoy porque es un poco la base de donde viene toda la historia del diseño que Dios hizo acerca de su pueblo. Hay una palabra en el original que es Mahanaim, que son dos campamentos. Esto viene por una experiencia que tuvo Jacob. Vamos a Ezequiel 37, 19, dice Diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo que el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros. Y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Bueno, es una profecía que el Señor estableció para lo que es el diseño que Él tiene para su pueblo. Entonces, significaría esto. El pueblo es Israel, que es el pueblo escogido de Dios, y de ahí sale lo que es Judá, la casa de Judá, y Efraín, que son las diez casas restantes. Entonces, sería eso. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central de las Escrituras es con respecto al plan que el Señor tiene, el Dios de Israel. Y Él tiene un plan, y es, desde ya desde el principio, es dividir su casa en dos casas. Esto es algo muy, que puede parecer como muy raro, pero ese es el plan de Dios. Porque tiene que cumplirse luego, después de que su hijo venga aquí a establecer el sistema ya final de salvación, digamos. Entonces, hay una división en dos casas, dos campamentos, que es Mahanaim, y la reunificación final para poder recibir a Yeshua cuando venga desde las nubes, como dice la palabra. Entonces, de Israel sale lo que se conoce como casa de Israel, aunque el nombre sea lo mismo, pero se usa para definir dos conceptos diferentes. Israel como nación al completo, y luego lo que es la casa de Israel, eso viene de cuando se divide el reino en dos, por causa de Salomón y los hijos que se revelan. Entonces está la casa de Israel, Efraín, por un lado, y la casa de Judá. Se divide en dos casas, y el plan de Dios es separarlas para, al final de los tiempos, volver a reunificarlas. Ese sería el idea. Entonces, Jacob, ¿qué hace? Tiene un momento de su vida cuando ha estado sirviendo a Labán. ¿Os acordáis? Porque él quería casarse con Raquel, pero Labán lo engaña, y se casa con Lea, pero luego se casa con Raquel. Está 21 años con Labán, con su suegro, y luego vuelve a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, cumpliendo con el mandato que el Señor le había dado, regresar a su tierra y a su parentela, y salir de Babilonia. Porque Jacob hay un tiempo en el que, proféticamente, él está en la tierra de Babilonia. Se está preparando para confrontar algo importante en su vida. ¿Sabéis que él tenía un hermano que era mellizo o gemelo? ¿Qué era quién? Esaú. Esaú significa rojo, rojizo. Entonces, vamos a ver esta parte de la escritura, Génesis 32, que es la que toca para la parásia de esta semana. Ahí vemos que Jacob se prepara para el encuentro. Es un encuentro divino, y es el encuentro con lo que se llama Mahanaim, los dos campamentos. Ahí es donde dos ángeles, el Señor los envía. Y salen al encuentro de Jacob, ¿para qué? Para darle ánimo y valor para poder enfrentar de nuevo a Esaú. Porque sabéis que la relación con Esaú como era, era muy distante. De hecho, Esaú quería matar a Jacob porque le había robado la primogenitura. Entonces, habían pasado esos 20, 21 años aproximadamente, desde el incidente de la bendición y de la primogenitura. Y por eso Dios tiene que mandarle dos ángeles, igual que hay un momento cuando Jesús va a morir, que le manda un ángel para fortalecerlo. El principio es el mismo, ¿verdad? Es un encuentro angelical, que ahí es donde Dios va a empezar a mostrar su voluntad, la voluntad de Yahweh, cuando va a nombrar a Jacob el terreno donde se encuentran. Y Él le muestra que eso es Mahanaim, que significa, fíjate, que significa dos campamentos. Así que Dios no va a establecer un pueblo. O sea, de un pueblo, Él va a establecer dos pueblos, dos campamentos. Esa es la idea en el plan de Dios. Porque como Dios ve a lo largo de los 6.000 años que van a pasar desde la creación hasta que vuelva a venir el Mesías, Él va a saber el corazón pecador del hombre, todo lo que va a pasar, y todo el sistema que Él tiene que crear para poder llevar a cabo su plan completo de redención. Entonces, frente al temor de Jacob de ser destruido por Esaú, ¿qué hace Jacob? Jacob tiene su propio plan. Pero ese plan, proféticamente, está mostrando algo que Dios va a permitir que suceda en la vida del patriarca. Porque a Jacob, recordad que se le cambia el nombre luego a Israel, ¿verdad? Pero Jacob, ¿qué hace? Cuando va a confrontar a Esaú, él piensa, me va a matar a mí, pero va a matar a toda mi familia. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo a toda mi familia. Tenía en aquel momento dos mujeres que eran, hemos dicho, Raquel y Lea, junto con las dos siervas, los once hijos que ya tenía, el ganado, los animales, todo eso, y él dice, si yo lo divido, si Esaú me destruye uno, pues por lo menos me va a quedar en el otro campamento para poder escapar o que mi familia escape con vida, ¿no? Esos eran los planes de Jacob, ¿no? Pero esta decisión de Jacob, así como el hecho de tener dos esposas, una para cada campamento es lo que decimos, es un hecho profético que resume la voluntad del padre para estos últimos tiempos. Cuando hacemos la bendición en Shabbat sobre la mujer que dice que el Señor te haga como a Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Fíjate que Sara es por Abraham, Rebeca por Isaac, Raquel y Lea, sin embargo, es por Jacob. Por Jacob salen dos. Todo sale del patriarca Abraham, pero hay un momento en que nos dice, a partir de ahora, la cosa se va a dividir en dos. Dios le permite tener dos mujeres, fíjate que Abraham y Isaac solo tienen una. Aunque luego hay historias con la sierva y sabemos que sale todo el tema, ¿no? Pero bueno, una mujer oficial, sin embargo, con Jacob hay dos mujeres. ¿Por qué Dios le permite tener dos mujeres? Porque el plan de Dios es crear dos campamentos. Ese es el plan establecido por Dios. Porque podemos pensar, bueno, la historia todo es casualidad. En la historia no hay nada que sea casualidad. La historia es de Dios, o sea, la historia del mundo ni la del mundo es casualidad. Todo está guiado por la palabra de Dios. Entonces Jacob tenía que salir, como hemos dicho, de Babilonia para poder volver a la tierra Canaán. ¿La tierra de Canaán cuál era? La tierra prometida, ¿verdad? La tierra que conocemos hoy como Israel, está en la misma zona aproximadamente. Bueno, es una de las partes. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que salir también de Babilonia y hacer el regreso de lo que es la palabra de Dios, volver a las raíces, al retorno, volver al origen del plan divino de Dios, de lo que Dios quería hacer con su pueblo, ¿vale? Entonces, todo eso donde está reflejado, lo que llamamos la Torá, que la Torá es lo que decimos los cinco primeros libros del Pentateuco, lo que le fue entregado a Moisés en el Sinaí. Recordad que incluso hasta el diablo ha querido desubicar el lugar donde Dios le dio a su pueblo, la Torá, y creó un Sinaí falso. Entonces, regresar a sus mandamientos, apartándonos de qué? De mandamientos y de tradiciones de los hombres. Esto es importante, porque si algo le gusta al diablo es cambiar lo de Dios por lo del hombre. Cuando Jesús vino en su época a confrontar todo el sistema religioso que había en aquella época, él confrontaba los mandamientos y tradiciones de hombres. Básicamente, esa era la lucha que tuvo el Señor mientras estaba aquí en la tierra. Entonces, vamos al segundo punto. Jacob, ¿qué hace? Divide, como hemos dicho, proféticamente su familia en dos campamentos. Él ya tiene dos campamentos y va al encuentro con el Saúl. Entonces, en el tiempo actual pasa lo mismo. Los hijos de Dios, el pueblo de Israel, está dividido en dos grandes campamentos también. Por un lado es la casa de Judá. La casa de Judá significaría los que están viviendo actualmente en Israel. Ellos son los encargados de guardar la Torá, la palabra, allí en Israel. Son los guardadores. Y luego está lo que es la casa de Israel. La casa de Israel son las diez tribus que fueron esparcidas y por causa del pecado y la rebelión fueron los que tuvieron reyes más paganos. ¿Recordáis que habían reyes que siempre estaban apartándose de los mandamientos de Dios, creando lugares altos, todo eso? Por causa de todo eso, la casa de Israel, dice la escritura, que es dispersada por las naciones. Se pierde. Por ejemplo, los gitanos creen que ellos forman parte de una de esas casas o tribus perdidas de la casa de Israel que se esparcieron por todas las naciones de la tierra. Entonces, esa casa de Israel está esparcida por toda la tierra. Y la casa de Judá fue esparcida, pero aunque un remanente quedó en lo que conocemos como la nación o país de Israel, los otros son los que están haciendo lo que se llama la aliyah, que es el retorno. Están todos volviendo a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es todos volviendo al final de los tiempos al lugar desde el cual surgieron todas las promesas. Entonces, en el tiempo de Salomón, eso está en Primera de Reyes 11, las doce tribus de Israel fue cuando se dividieron. Fue cuando de cada una ya, por causa del pecado, empezaron a separarse. Y quedaron tres en Israel, que eran las tres tribus, que era la de Judá, la de Benjamín y la de Leví, que la de Leví es la que ministraba en el templo. Entonces, ¿dónde se quedan? En la parte de lo que es Jerusalén y la parte del sur de Israel. Eran llamados entonces hasta hoy la casa de Judá o lo que conocemos como judíos, también. Es lo que, ¿cómo se llama? Mientras que las diez tribus restantes que hicieron se fueron hacia el norte, empezaron a mezclarse con la idolatría y el paganismo de los pueblos gentiles que estaban alrededor y les pasó una cosa, que perdieron su identidad como pueblo de Dios, porque tomaron y abrazaron a los dioses paganos y dejaron de lado la ley de Dios. Entonces, por eso se perdieron, se confundieron por toda la tierra. Entonces, este segundo grupo es lo que se llama en las escrituras la casa de Israel. No tiene nada que ver con la nación, de Israel es otro concepto, o el país de Israel. Esto es la casa de Israel o la casa de Efraín, también se le conoce. Que las dos salen de la casa de David. Sale, por un lado, la casa de Efraín o Israel, que es lo que nosotros mayormente conocemos como cristianos, y luego la casa de Judá, por otro lado, que es lo que conocemos como judíos. Pero en el lenguaje de Dios no existe ni judío ni cristiano. Existe casa de Judá y casa de Efraín o Israel. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestro propio lenguaje que hemos adquirido por muchas cosas que muchas veces, o bueno, como tantas cosas que cambiamos de las escrituras. Entonces, ¿el Señor qué hace? Envía dos ángeles para expresar su voluntad a Jacob de que él quiere dividir su familia. O sea, eso viene inspirado por Dios. No es inspiración solo de Jacob, sino que es algo de parte de Dios. Entonces, fíjate un detalle que dice, al morir Salomón, es cuando se consuma la división, y hay una historia en la cual Dios va a mandar a un profeta que se llamaba Aías. Él tenía una capa, esto es que en Primera de Reyes 11, 30-31, que dice que toma Aías su capa nueva, que está simbolizando las doce tribus de Israel. Y fíjate lo que hace, dice, esa capa que tenía el profeta, y además quien lo hace es un profeta. Entonces, es una palabra profética. ¿Vale? Cuando habla un profeta. ¿Qué hizo? La rompió, ¿en cuántos pedazos? Doce. Doce pedazos. Uno por cada una de las casas de Israel. Y dijo, Aías el profeta, a Jeroboam. Jeroboam era uno de los hijos de Salomón, que era de los que iban a causar la división del reino. Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Yahweh, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Así que solamente hay una ciudad elegida por Dios, ¿cuál es? Jerusalén. Y un siervo, que es David, dice que por amor a David su siervo, y por amor a Jerusalén, Dios va a guardar un remanente, que es lo que nosotros conocemos como la casa de Judá. El resto son las diez tribus que Dios le entrega a Jeroboam en sus manos, pero como este hombre tiene un corazón perverso y malvado, al final eso sale un desastre. Pero esto es la voluntad de Dios, que hubiera esa división. ¿Te das cuenta? La palabra profética es por medio de un profeta y sale de la boca de Dios. Es algo que no es casualidad, sino que es el plan de Dios Redentor a lo largo de los... Bueno, son cuatro mil años de historia desde Abraham hasta ahora. Entonces, la casa de Judá... Bueno, tenemos por otro lado el tema de las dos esposas. Una es Lea, que es la primera. ¿Os acordáis? Jacob estaba enamorado ¿de quién? De Raquel. Estaba loco de amor por Lea. Dice, no, yo soy capaz de trabajar siete años por Raquel. Pero cuando se va a casar, ¿qué hace Labán, el suegro? Le entrega a Lea. ¿Qué hace? Le está poniendo a una mujer que no quiere. Pero es interesante también el detalle, porque eso viene a... Ese versículo que dice que todo lo que tú siembras recoges, ¿no? Entonces, Labán le está corrigiendo a su sobrino. Porque fíjate que Jacob, que era el primero o el segundo. El segundo. Pero usurpó el lugar del primero. Entonces, él se quería casar... Con Raquel. Con Raquel. La segunda. Pero su suegro le dice, no. ¿A quién está casa? No nos casamos, no entregamos a los segundos, entregamos a los primeros. Y se tiene que casar con la primera. Y tiene que trabajar unos cuantos añitos más, siete años más, para poder conseguir a la segunda. ¿Verdad? Entonces, las dos esposas que están simbolizando... Que están simbolizando... Por un lado, la casa de Judá, liderada por Judá, llamada la casa de David, que es hija de Lea. De ahí sale Lea. Y luego, por el otro lado, como es Raquel, de ahí aparece la casa de Israel, que está liderada por José, quien recibió la bendición tanto de la primogenitora como de la descendencia numerosa. Así que ahí tenemos, ¿ves? La casa de Judá, por un lado Lea, y la casa de Israel, que es Raquel, por otro lado. Entonces, Lea y Raquel fueron usadas por Dios para dar a luz el diseño del Padre. Eso es interesante. O sea, de los vientres de Lea y de Raquel salió el diseño de Dios de las doce tribus. ¿Vale? Ese es el plan. Entonces, todos, sin excepción, tanto Jacob como Lea, Raquel, los hijos, todos, todos tenían miedo de Esaú, porque Esaú está simbolizando, luego lo veremos, bueno, está simbolizando las naciones árabes, básicamente, el pueblo musulmán, que es descendiente directo de Esaú. Entonces, actualmente, el conflicto es el mismo. El pueblo musulmán, descendiente directo de Esaú, se prepara y amenaza con destruir al pueblo de Dios. Por un lado, a la casa de Judá y el hoy llamado cristianismo, del que se está levantando actualmente gran parte de la casa de Israel. Entonces, sí que es cierto que hay judíos que son los que se llaman judíos mesiánicos, que también se convierten, pero la mayoría no lo son. Entonces, el mundo musulmán, detrás de él, está este espíritu de Esaú, que lo que siempre busca es una confrontación con la palabra de Dios y con el Dios de Israel. Y con todos los que son hijos de Dios. Da igual que vengan por un lado o que vengan por otro. Porque el conflicto es igual, es un enemigo común, pero el problema es que muchos hoy en día esto no lo ven. Es algo que no está, al no tener esta perspectiva ni ver que Esaú es el enemigo de todas las casas, de todos los hijos de Dios, entonces, esto no es perceptible muchas veces. Entonces, pensamos por un momento, ¿con quién hizo el Señor el llamado nuevo pacto o sellado con la presencia del Espíritu Santo? ¿Hizo un nuevo pacto con quién? ¿Con la iglesia cristiana independiente del pueblo de Israel? Esa es lo que muchas veces nosotros nos planteamos, ¿no? Bueno, el pueblo de Israel ya quedó caducado, traicionaron a Dios, mataron al Mesías, el nuevo pacto no es con ellos, es con lo que llamamos la iglesia cristiana, ¿no? Pero si tú vas y lees con atención Hebreos 8.8, fíjate lo que dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que estableció el Señor cuando Él vino aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque tú tienes que recordar que casa de Israel somos todos aquellos que aceptamos el mensaje de salvación del Señor estando dispersos por cualquier lugar de los cinco continentes del mundo. Pero por otro lado, la promesa, el nuevo pacto también es con la casa de Judá, que son los que están guardando la Torah allí, en lo que es la nación de Israel. Ahora, el problema es que ellos no lo aceptan porque no pueden entender, tienen un velo, dice la Escritura, hasta el final de los tiempos, cuando esté la reunificación final, que será quitado el velo, dice la Escritura. Entonces, si Yeshua o Jesús vino para fundar un grupo independiente llamado cristianismo, la pregunta incómoda muchas veces para los que puedan ver la óptica esta es ¿por qué el nuevo pacto es solamente con la casa de Israel y con la casa de Judá? ¿por qué el Señor no mencionó específicamente en la Escritura lo que es el concepto de iglesia o de cristianismo? ¿verdad? Porque el problema es cuando se traduce mal el concepto de iglesia, porque iglesia o la palabra original que es congregación o queilá, quiere decir salir de Egipto, salir del mundo para pasar tu propio desierto y llegar a la tierra prometida. Ese es el concepto. Lo que pasa es que nosotros lo hemos separado completamente, ¿no? La iglesia es una cosa, los de Israel son otra e ignorar lo que está diciendo, hemos leído Hebreos 8, ahí lo hemos leído, que Dios tiene un pacto pero que tiene a la vez un trato diferente con las diez tribus que están dispersas por el mundo y todos los que se injetan ahí y otro trato diferente con la casa de Judá. O sea, Dios estableció dos que vienen de, hemos dicho, de Lea, de Raquel y los va a tratar de forma diferente para llegar a un punto culminante de la historia que está a punto de cumplirse que es cuando se cumplan los seis mil años de la creación, ¿vale? Entonces, no sé si puedes ver ahí la profecía dentro del texto de Génesis, ¿sí? Entonces, la voluntad del Padre Eterno es que estemos divididos en dos grupos. Suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero es que es el diseño de Dios. Él lo estableció así y él mismo dice en su palabra ¿quién le va a decir a Dios por qué hace las cosas como él las hace? Porque él conoce todo. Nosotros conocemos en parte solo Dios conoce por qué tiene que hacer así las cosas, ¿no? Entonces, eso sí que es algo potente para este final de los tiempos es que nos preparamos para confrontar a un mismo enemigo que confrontó Jacob hace casi cuatro mil años, a Esaú, que está simbolizando al pueblo musulmán y seremos unidos en una sola casa, la casa de Israel completa en la mano de Dios, de Yahweh, justo antes de la venida de Yeshua al Mesías de Israel. Ahora, ¿a qué apunta esto? A lo que es todo lo que conocemos como la gran tribulación, el final de los tiempos, la salida, el surgimiento del anticristo, todos esos temas. ¿Qué quiere decir? Que cuando todo eso se esté ya ahí en ese momento final de la historia, el pueblo musulmán se va a levantar contra la casa de juega de Israel y contra lo que conocemos como iglesia, cristianismo o casa de Israel, ¿vale? Esto es algo que está profetizado, eso no me lo invento yo, está en la palabra. Ezequiel 37, te lo lees enterito, el capítulo está ahí toda la historia. Ahí leo unos pasajes, dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Cuándo serán uno solo? Al final, final, final de los tiempos, en los últimos momentos de esta era de creación. Esto es Ezequiel 37, vamos a ver algunos versículos más que son del 18 al 23. Dice, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con esto, con lo del palo, con esto del palo que los juntas y tal. Diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. ¿Vale? Eso es lo que hemos leído antes también. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogere de todas las partes y los traeré a su tierra, es la vuelta, el retorno a Israel, y los haré una nación en la tierra, en los montes de España. Ah, no dice España, dice Israel, ¿verdad? Y un rey, ¿qué rey será? Será a todos ellos por rey. ¿De quién está hablando? De Yeshua. De Yeshua cuando vuelva, el Hijo de Dios, cuando vuelva a reinar en el séptimo milenio, ¿verdad? Y nunca más serán dos naciones. ¿Te das cuenta como ya está profetizado el final nos va a pasar? Al principio, separación y división, al final, vuelta, retorno y unión. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. O sea que la causa de la división te lo está diciendo aquí al final. La contaminación con diferentes tipos de ídolos. Cada casa, cada hijo, cada creyente, a lo largo de la historia, da igual si ha sido en Israel, fuera, en España, en la China, ahora, hace dos mil años, todos se han contaminado de alguna manera. Todo eso ha llevado a vivir situaciones de rebelión contra la palabra de Dios. Pero dice Dios que él se va a levantar, va a reunificar a su pueblo, lo va a limpiar y ese será un pueblo. Y dice que Dios va a ser Dios sobre un solo pueblo, no sobre dos. Eso es el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, está claro que no es cierta esta doctrina cristiana que hemos asimilado muchas veces, donde se enseña acerca de que la Iglesia es como una entidad separada de Israel, que se va y que regresa, pero si se va y regresa, entonces, con todo esto que hablábamos proféticamente de Ezequiel, ¿regresa a dónde? Porque si la Iglesia regresa a Israel, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel que se encontrará allí? Son preguntas que nos podemos ir haciendo, pero en el texto de Ezequiel 37, Dios dice claramente que la casa de Israel y la casa de Judá se van a reunir en uno para tener un solo Dios. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios expresa. Entonces, como le sucedió a Jacob, hoy los dos campamentos Judá y Israel o Israel-Efraín Judá y Efraín se preparan para volver a la tierra de la promesa que es Israel pero van a tener que confrontar en el camino de nuevo a Esaú. Otra vez, el espíritu musulmán este es el que está confrontando al espíritu del Mesías para que no pueda avanzar la profecía. Pero evidentemente ya lo ha profetizado en Ezequiel 37 que no va a vencer al enemigo, ¿verdad? Ezequiel 37.12 Entonces, unidos por la mano del Padre Eterno seremos un ejército grande en extremo como lo anunció Ezequiel. Ezequiel 37.12 dice, por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros por lo mío y os llevaré a la tierra de Israel. ¿Sabes lo que está hablando ahí? Lo de los huesos secos. ¿Recordáis la historia de los huesos secos? Está hablando de eso, de los miles y miles alrededor de todo el mundo huesos secos que son testimonio viviente de la resurrección de esos huesos secos. Dios está levantando, soplando su espíritu sobre los cuatro rincones de la tierra. Él está soplando porque sabe dónde están repartidas esas diez tribus que fueron dispersadas hace cuatro mil años y Él sabe dónde hay un hijo o una hija de Dios. Y el espíritu está soplando, está llamando a la gente. Ahora, todo aquel que responda al llamado, evidentemente, será salvo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a Israel al mundo. ¿Por qué? Porque Israel está separado, dispersado por todo el mundo. Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces, cuando has experimentado el entendimiento en tu corazón acerca de esta identidad como Israel, eso es algo que te permite entender todas estas profecías. porque podríamos decir que muchos podemos sentirnos como Jacob escogidos por Dios amaneciendo sobre esta nueva época en la cual Dios está llevando a cabo sus promesas. Entonces, la casa de Israel completa se está levantando. Judá también se está levantando y está conociendo al Mesías. Cada vez más son los judíos que están teniendo experiencias y están conociendo al Hijo de Dios como Salvador. Entonces, estamos viendo ese retorno también a las raíces hebreas de la fe entendiendo estos principios que habían estado velados por muchos años. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Porque estamos entrando en la recta final, final, final de los tiempos. Porque Dios está ya preparándose para venir a reinar sobre sus doce tribus escogidas. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en la Nueva Jerusalén, si tú has leído ese pasaje de cuando habla en Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, dice que hay doce puertas. ¿Sabes qué nombre tiene cada una de esas doce puertas? El nombre de cada una de las doce tribus de Israel. Entonces, Dios te tiene que identificar con alguna de esas doce tribus. Porque tú vas a tener que entrar a la Nueva Jerusalén por una de esas doce puertas. Si tú pretendes entrar fuera de alguno de esos diseños de las doce tribus de Israel, no vas a poder entrar. Tienes que entrar bajo un diseño. Dios te tiene que mostrar a cuál casa tú perteneces. Porque eso es otra de las cosas que se nos va a revelar. Y Dios también que te va a revelar el nombre nuevo que Él tiene preparado para ti. No vas a llamarte eternamente Pedro, Juan, Antonio, el nombre que sea diólogo lo va a cambiar. Romanos 11, 24 dice porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es el olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Este está diciendo aquí Pablo, en Romanos, que los judíos que rechazaron al Mesías también tienen que ser injertados en el olivo de Dios. Porque al rechazar al Mesías también fueron cortados, fueron quitados. Igual que tú tienes que ser injertado en el olivo de Dios, ellos también tienen que ser injertados en ese olivo, ¿no? Entonces, tenemos que decidirnos a luchar contra ese mundo, ese espíritu del mundo que detrás de él uno de los espíritus más fuertes es ese espíritu de Saúl que decía y volver a buscar el fundamento de lo que las Escrituras nos dicen, lo que decía Pablo fundamentados y Pedro también lo decía en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Aquellos que transmitieron todas estas enseñanzas y conocimientos pero que ya sabéis que teología de reemplazo año 325 ahí vino el gran desastre del pueblo de Dios cuando el diablo se la pegó, ¿no? Entonces, el diseño es este básicamente. Es Israel, las dos casas y la restauración de las dos casas porque la casa de Israel, Efraín, a irse al mundo recibe la influencia de Roma y la casa de Judá cuando es deportada a Babilonia recibió la influencia de Babilonia, ¿no? Por ahí viene, por ejemplo, lo que es el calendario judío, ¿no? Con los nombres babilónicos o cuando ellos celebran algún tipo, algunas historias que vienen de Babilonia, ¿no? Entonces, ese es un poco el diseño de Dios para su pueblo. Es división al principio de los tiempos y restauración al final de los tiempos. Eso es lo que está ahí en la enseñanza de la Parashah de esta semana. Hay algunas cosas más pero yo cogí un punto que es interesante porque hay que entender esto. Hay cosas que muchos creyentes no llegan a entender. Este diseño que es un diseño del cielo. O sea, el Padre lo diseñó así. En su diseño nosotros no podemos decir por qué hace las cosas así. O sea, Él las hace así y las hace así. Ya está. Él permitió una influencia de Roma por un lado y por el otro lado la influencia de Babilonia. Pero todo esto tiene que ir menguando cada vez más para que cada vez más se vea la mano de Dios sobre su pueblo y el callado este al final de los tiempos Dios lo tendrá en su mano. ¿Vale? Así que Shalom como he puesto aquí. Shabbat Shalom. 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 Gracias por ver el video.